El colapso de una red de desagüe provocó la inundación de tres viviendas ubicadas en el sector Huichanzao, en el distrito trujillano de La Esperanza. Una de las vecinas agraviadas denunció que hubo demora por parte del personal de Sedalip para atender la emergencia que se produjo la noche del viernes. Buenas noches señores de Sedalip, quisiera que por favor me den un apoyo urgente acá, la verdad yo he llegado de trabajar y me he encontrado con la sorpresa de que mi casa es inundada con el desagüe. Y esto de acá ha estado, como le digo, rebalsando ya todo, yo no podía ni entrar, que a ustedes le están costando, pero acá ya ha venido Sedalip en la mañana recién a secarlo, porque esto ha estado una atrocidad de verdad. Ahora yo quisiera que Sedalip, por favor, me reconozca los daños que ha causado y mi vecina también se ha perjudicado. Y a la parte de atrás, la manzana 7 de acá, de lo que se inundó mi casa, ha pasado para los vecinos de atrás también, ya tan compropenso que se caigan sus casas, porque el primer piso así es de puro adobe, me han dicho mis vecinas. Las aguas hervidas inundaron las casas, causando daños a sus artefactos y otras pertenencias. Sí, hay unos anaqueles nuevos que estaban para alquilar para una botica o farmacia, desgraciadamente también está lleno de desagüe ahí, como usted está constatando. Y ahí adentro tenía una congeladora que tampoco ya no funciona y los muebles también que se me han malogrado, que estaba hasta la mitad invadido de desagüe. Y ahora, ¿quién me va a ayudar a limpiar toda una vitrina? ¿Quién me va a ayudar a limpiar esto? Esto demanda de gasto, ¿no? Y yo creo que es responsabilidad de Sedalip, ¿no? Personal de Sedalip llegó al lugar, ayudó a retirar las aguas hervidas de la vivienda, pero no fue suficiente.